Rosa, y ya voy a saludar, vamos a recibir en desayunos a Camila y a Álvaro, que son directores de Divercine, para conocer un poquito sobre esta propuesta en una nueva edición del festival. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, gracias por venir hasta acá, hasta la sala. ¿Con qué novedades contamos para esta nueva edición? Este año tenemos muchas novedades, Divercine sigue creciendo. El año pasado llegamos a más de 5.000 niños y niñas en todo el país, entonces este año sumamos nuevos espacios, además de los que ya venimos estando siempre en Montevideo, que son la Cinemateca, el Centro Cultural de España, todas las salas municipales. Este año Divercine forma parte de la programación de los 300 años de Montevideo, entonces vamos a estar en las salas municipales, pero con actividades, también con talleres y propuestas para niños y niñas, y también vamos a estar en el Centro de Fotografía, que está acá en 18 y Andes, con otra propuesta en particular, y en el Centro Cultural de España, que es donde siempre tenemos exhibiciones y talleres, siempre sin costo y con entrada libre. ¿Cómo se hace la selección de las propuestas? Bueno, se abre una convocatoria a principio de año, generalmente entre febrero y abril, ahí llega un montón de materiales, este año llegaron 220 películas de todo el mundo, de todo el mundo, todo el mundo, llegaron de Asia, de Europa, de América, de todas las Américas, y luego de que se cierra el periodo de inscripción, Camila, Florencia Donagaray y yo, que somos el equipo de programación, visionamos todo el material. ¿El material ustedes? Sí, todo nosotros. ¡Qué laburo! Y bueno, después tenemos varias instancias de intercambio entre los tres, para cerrar definitivamente a ver cuáles y por qué razones nos parece que son las películas apropiadas para nuestro público, y conformar, vamos, los bloques de programación ordenados de acuerdo a franjas etarias. Tenemos una categoría de 4 a 6 años, una de 7 a 9 y una de 10 a 12. ¿Qué trabajo difícil que me imagino, aparte, se deben de generar debate, porque tantas visualizaciones que tienen que hacer previo, y me imagino que un montón también deben de quedar afuera. Sí, llegan, este año llegaron más de 230 contenidos de todo el mundo, y de eso elegimos cerca de 40. Entonces, sí, mucho queda afuera, también nos tomamos ese tiempo, que es un periodo largo, son dos, tres meses, de realmente tener un momento para discutir y de pensar qué le interesa a los niños y a las niñas en nuestro país, qué cosas son significativas, y sobre todo, qué cosas son entretenidas y les va a gustar, porque a veces no todo es que sea divertido, sino que hay otras emociones. Por ejemplo, nos han pedido mucho que haya cosas más de terror, y este año tenemos un corto brasilero que es de terror, de zombies, pensado para niños y niñas, pero bueno, tratamos de buscar cosas que les interesen y que sean diferentes a las que tienen acceso. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, si hay algún padre mirando que quiere saber algo más de las actividades, ¿dónde lo pueden buscar? En diversine.com.uy, en nuestra web, hermosa, le hicimos hace poquito, y bueno, ahí está toda la programación, con una descripción de cada una de las películas, con una sinopsis de lo que es, la edad para la que está indicada, la duración, y ahí va a estar en redes también de diversine, festival diversine, en Instagram y Facebook, van a estar las programaciones detalladas de los días después, donde va a estar cada película. Tenemos otra novedad este año, que es que vamos a tener tres talleres para adultos, para pensar y reflexionar y aprender sobre las audiencias infantiles. Entonces también los convocamos a todos los que tengan interés en las infancias, desde la educación a la creación de contenidos audiovisuales o el trabajo con niños y niñas, a sumarse a estas actividades que van a estar en la web y también en nuestras redes sociales, y arrancamos este viernes, no, el próximo viernes 2, ya con una actividad en la Facultad de Información y Comunicación. Todas son de entrada libre y gratuita también. Eso es un dato súper importante para destacar, que las actividades son de entrada libre, gratuita, y haciendo un poco de historia, ¿cómo nace Diversine? Diversine nace en el 92, es un trabajo, una propuesta de Ricardo Casas, en realidad Ricardo fundó el festival en el 92 y lo condujo durante 30 años, hasta la edición 30 él decidió abrirse, dar un paso al costado, y muy amablemente nos invitó a darle continuidad al proyecto, y nosotros muy emocionados, emocionadas, nos encantó que Diversine siguiera existiendo, porque nos parece que es una propuesta súper interesante para niñas y niños, y bueno, lo abrazamos con mucho cariño, y estamos desde hace 3 años al frente, Camila, Pablo Maitía, Flor Donagaray, y yo encargándonos del festival. Y otra cosa que tenemos para destacar es la apertura, este año abrimos Diversine, desde que estamos nosotros como equipo de gestión, que este es nuestro tercer año, siempre buscamos abrir con contenidos nacionales, y este año vamos a abrir con dos cortometrajes uruguayos animados, uno es Peregrino, de Alejo Schettini, que trata sobre un pájaro que emprende un recorrido, y el otro es Los Carpinchos, de Alfredo Soderguit, es un estreno internacional, eso es una emoción muy grande para Diversine, porque es la primera vez que ese cortometraje se va a ver en el mundo, es un corto hecho junto con Francia, Chile y Argentina, y es una animación de Alfredo, que es el director de Alina, que llega con una nueva obra audiovisual para Diversine, entonces arrancamos el mes de los niños y de las niñas, que es agosto, Diversine va durante todo agosto, con estos dos cortometrajes uruguayos, y celebrando también las distintas formas de mirar, empezando por los animales, que miran distinto, entonces es una de las cosas que vamos a hablar este año, cómo miramos, y si todos miramos distinto, cómo miran los animales, cómo hay muchas formas de ver y de entender lo que nos rodea. ¿Las propuestas para niños de a partir de qué edad? A partir de 4 años, de 4 a 6 es el primer bloque de edad. Yo sé que ustedes, no sé si se van a arriesgar a decirme, porque me imagino que si hicieran una selección de 40 largometrajes, les deben de gustar casi todos, pero si les tengo que preguntar, bueno, hay uno que yo te digo, ese estaría buenísimo que traigan a sus niños a verlo, si me tienen que decir uno para recomendar así. Bueno, yo son... Dos, ya dijiste dos lo que pasa. Cada programación de Diversine son cortometrajes, son muchos cortometrajes, en ese día hay varios. Hay uno que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama sobre amistad y bicicletas, que es brasilero, y trata sobre una niña de muy baja visión y su amigo que quieren correr una carrera de bicicletas. Entonces son dos protagonistas que capaz que no estamos acostumbrados a ver en el cine y en pantalla grande, pero es tan divertido lo que nos van a mostrar, que es cómo van a ser ellos con las dificultades que tienen para hacer una carrera de bicicletas, y está filmado muy lindo, que es algo distinto y muy entretenido para ver. A ver, Álvaro, ¿qué recomendamos? Ah, qué desafío. Pensó que ya estaba. Sí, sí, ya que ya estaba. Bueno, es difícil la pregunta, hay muchas cosas muy lindas y recomiendo que vengan a ver todo. A mí me tocó mucho uno chileno que se llama Estrellas del Desierto, que es una ficción, pero que tiene un componente de realidad muy grande. Es la historia de un grupo de niños amigos que juegan al fútbol, que viven en el desierto de Atacama, en una comunidad muy pequeñita que está quedándose sin agua y sin fuentes de empleo, y se empieza a desarmar la comunidad, y los amigos, el protagonista empieza a perder a sus amigos, que es como un drama muy... para mí en la infancia, yo se me fueron muchos amigos a vivir en otros lugares cuando era niño, y entonces hice mucha conexión, y me parece que es una historia muy bella, muy cercana geográficamente, pero muy lejana de nuestra realidad, y me parece que está muy interesante para que niñas y niños uruguayos puedan aproximarse a ese mundo tan distinto a lo que estamos acostumbrados, a través de algo tan universal como el fútbol también, porque es como, tiene esa doble conexión, ¿no? con algo universal, y la amistad y el fútbol, y tan distante como el desierto. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a los dos por estos minutos, les agradecemos, y bueno, cerramos invitando a todos a que participen de las actividades, gracias. Gracias a ustedes por venir a acá. Cerramos nosotros desde acá, desde la Sala Citarrosa, volvemos con ustedes. Impegable.